Bien amigos, ustedes han visto lo que sucede con la cámara, ahora estamos usando un telescopio más potente que el zoom de la cámara, ya está conectado ahí, ven es el mismo día, no hay nada volando por aquí, y más sin embargo, a través del telescopio, ustedes pueden ver esta misma actividad. Confirmándoles que lo que quiera que sea, o lo que ustedes quieran que sea, está a la distancia, en el cielo, y lo más extraordinario es que no afecta absolutamente el tráfico aéreo, no se apilan en ningún lado, se desplazan una y otra vez una cantidad ilimitada de esos objetos, señores. Este telescopio es de largo alcance, estoy usando una técnica que se le conoce como digiscoping, que consiste en adaptarle un teléfono celular al ocular de este, para registrar las imágenes. Esto es muy famoso, muy conocido entre los cazadores de animales, o los que se dedican a fotografiar la fauna animal, que no pueden estar cerca de ellos, usan este tipo de técnicas para sacar fotografías, videos, y no molestar a los animales, o no ponerse en peligro ellos mismos. Es muy sencillo, en este caso, yo creé mi propio adaptador con un pedazo de cartón y lo que sobraba de un rollo de papel de baño, ya que cuestan aproximadamente 80 dólares, 90 dólares los adaptadores. Es muy sencillo de hacer, estaré compartiendo el link, donde aprendí a hacerlo, ¿verdad? Y aquí, pues una vez más les enseño, que esta actividad es ilimitada, pasan por miles, por millones. Y, pues ahí está mi amigo, el único propósito de que yo les enseño esto, es para que ustedes lo comprueben desde el patio de su casa. Vean, es un día soleado, apenas hace viento, ligeramente. Así que, ustedes deciden amigos, salir al patio de su casa y comprobarlo, o seguir esperando por una desclasificación de archivos OVNI. ¡Gracias!